Sabías que crear tu tienda dropshipping en Vendelo es demasiado fácil y gratis. Solo necesitas registrarte, añadir los productos que deseas vender sin preocuparte por inversión o inventario y ganando comisiones por ventas efectivas. Gracias a nuestro aliado logístico contamos con envíos a nivel nacional y con recaudos contra entrega. Además te damos la opción de adelantar tu saldo para que dispongas de él casi el mismo día en que se hacen las entregas y como si fuera poco te damos material como fotos y videos de los productos para que los descargues en nuestro canal de telegram y los promociones en tus redes sociales. ¿Qué esperas para crear tu tienda Vendelo? La solución 360 para tus ventas.